Mi vida, de ver tan abierta, mi vecino vino a verte, estaba lleno de desilusión. Miró en la voz y me dijo, ya dijimos no, pero si está en todo, lo de adentro y de afuera, lo de lejos y de cerca. Lo que todo era un filtro y lo que ni siquiera dice, ya dijimos no. Y fue seguir, que yo me di, alimino el ideal. Y nada cambia, no nada cambia. Y nada cambia, no nada cambia. Por el dolor, por el dolor, por el dolor, por el dolor. No hay que ver, el futuro va a ser, no quiero a pasar. No hay que ver, el futuro va a ser, no quiero a pasar. No hay que ver, el futuro va a ser, no quiero a pasar. A pasar. No hay que ver, el futuro va a ser. A pasar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!